¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Dan Light. Vamos a jugar en The Following el día de hoy, ya que lo acabamos de pasar la historia a pedido de nuestro amigo Julián Córdoba. A ver, vamos a ver qué tal nos va a estar. Vamos a ponerlo en normal. ¿Y dices que ha hablado de magia y de... de zombies domesticados o algo así? A la best. Ha hablado de un grupo de gente que no se infecta, aunque les muerdan. Cuando uno delira, dice muchas tonterías. Llevaba este mapa encima cuando lo trajimos. ¡Wow! Esto parece... Una posible salida de jarra. Creí, nos estamos quedando sin Anticina. Debemos explorar cualquier posibilidad. Vale, tenemos que ir hasta buscar la Anticina. No podemos esperar más. ¡Dalear The Following! ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No lo entiendes! ¡La madre! ¿Y ahora? ¿Y que está herido quién es? Las cordones han traído un hombre gravemente herido que deliraba hablando de gente inmune. Al virus llevaba un mapa que contenía una salida de jarra. Cada vez hay más enfermos por aquí. No hay suficiente antígena y la investigación de Kanden aún no ha dado sus frutos. Tengo que comprobar todas las pistas. Una nueva atuendo, vea tus reservas. Sigamos con esto. Sigamos con las tres armas. Buscamos por aquí, no hay nada. Está cerrado, cerrado. Única salida es por el cabo. Busca una forma para salir de las alcantarillas. Acá está cerrado. Sería acá abajo. Tal vez es cerrado. Saltamos al agua. Vale. Está aquí todo bien por ahora. Vamos a salir de las alcantarillas entonces. Aquí nos parece sangre del crimen en el lugar. Con sangre, no sé si es con sangre o con pintura. Vale, y aquí, la bestia. Por acá vamos a estar tiernos. Escucha, tu paciente tuerto decía la verdad en su delirio Hay una salida Quizá también sea verdad lo que dijo sobre la gente que no se transforma ¿Puedes preguntarle dónde debo mirar? Sentamos ya La desierto, amor ¡Lena! ¡Lena! ¡Hala! ¡Putas montañas! Tengo que estar como monos aquí Me hace correr a Tomb Raider casi parece No saltan por acá A ver, estoy aquí, bajamos aquí Por acá subimos otra vez No manches, wey A ver, espera Por aquí no hay otro camino No tenemos que subir arriba Vamos a caminar por acá Los costados Sentamos arriba Y pasamos por aquí Y ahora No se puede subir por ahí Queda bien No hay camino, eh Quisiera lanzarnos al agua Lo que tenemos que lanzarnos es al agua Y nos queda ahí otra Pececitos, pececitos Vamos a ir Vaya 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 Casi una muerta, eh. Vale, nos vamos por acá. Especie de torre de madera. A ver si subo, tal vez puedo equipar entre algo. Puede abrir, eh. Vale. Que se cierra, hermano. Me interesa. En lugar de pico de escalador, voy a llevarle el cierre de mano. Pero ahí hay por un zombi, eh. No sé, más poco ha estado, a ver si es que se puede. Ese lugar parece ocupado, más o menos. Vale, ahora tenemos que encontrar una entrada. Aquí hay alguien, eh. ¿Qué quieres? Necesito hablar con la persona al mando. Soy de Harran. Ah, ¿un contrabandista? Trabajas para ese sinvergüenza. No sé de quién me hablas, tío. Estoy aquí porque necesito ayuda. Pregunta por Hasir, pero que te quede claro. Si robas algo, te quedas sin manos. Vale. Entrará Hasir. Acá no puedo entrar. Estará Hasir. Preguntar para esta persona que está aquí. Hola, disculpe. Yo no sé nada. ¿Podría decirme dónde puedo encontrar a alguien que sepa algo? Busque a Hasir. Estará en el establo. En el establo. Necesita algo. ¿Está usted al mando? Necesito ayuda. Hable con Hasir. ¿Puedes hacer el establo aquí? ¿Me oyes? Te lo prohíbo. ¿Padre, por favor? ¿Podemos hablar sobre ello? No, no, no. Fin de la discusión. Vale. Vale. Esgui. Espera. Esgui. 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 No pretendía interrumpir, pero estoy buscando a Hasir. Yo soy Hasir, pero si buscas comida, solo tenemos pan. No, no necesito comida. Soy de Harran. He venido porque dicen que la gente de aquí es inmune al virus. Que no se transforman aunque les muerdan. ¿Eh? ¿Quién te ha contado eso? Alguien que murió, aunque me pese. Pues sería mejor que siguieras. No te diré más de lo que él te dijo. Joder, ¿por qué no me ayuda nadie? El virus afecta a toda la ciudad. La gente se está muriendo. Pero tú sigues vivo. Toma un poco de pan, amigo, y regresa a Harran. Aquí no eres bienvenido. ¿Quiere? 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 ¿Están dispuestos a contarte algo? ¿Cuál es la chica que salió enojada? ¿Nos ayuden? Joder, menudo herida al de mierda. Señora. Sí, tú. Ven aquí. Vamos, acércate. Que no muerdo. Y no temas, no soy como el resto de esos chiflados. Vale. Sí, me refiero a vosotros, cabrones. ¿Así que no eres uno de ellos? Entonces, ¿por qué no te expulsan de aquí? Porque vendo muchas más cosas además de pan. Por cierto, me llamo Khan. Kyle Crane. Eres de Harran, ¿no? Seguro que te has topado con mi colega invidente. ¿Te refieres al tipo con un solo ojo? El mismo, mi chico, Kurt. ¿Cómo le va? Se murió. No sobrevivió. Ah, vaya. Es una lástima. Pero, la verdad, no me sorprende. Quizá puedas ayudarme. Kurt me dijo que la gente de aquí es inmune al virus. ¿Sabes algo al respecto? Ahora que lo dices, no recuerdo que nadie de aquí se haya transformado. Putos tarados. Son una maldita secta dirigida por una mujer a la que llaman la madre. Solía ser una tradición local inofensiva. No se lo tomaban en serio. Pero ahora se lo toman muy en serio. Desde el estallido del virus. Carapatean símbolos por todas partes. Hacen esos malditos rituales. Creo que incluso le rezan. Bueno, pero ¿por qué no se transforman? ¿Han tomado todos anti-cina o qué? Verás, me falta un hombre. Y puesto que soy un emprendedor, hagamos negocios. Asociémonos, tú y yo. ¿Buscas algo, amigo? Chiflados. ¿Qué colaboración tienes en mente? Tú necesitas información y gracias a que Kurt la ha adiñado, yo necesito a un conductor inteligente. Puedo mostrarte algo que podría serte útil, pero necesitamos un medio de transporte. ¿Un vehículo aquí fuera? ¿Cómo diablos voy a encontrarlo? Si yo fuera tú, miraría en la granja más cercana. Y oye, sé discreto, ¿de acuerdo? Vale. Hay que encontrar un carro entonces. La granja más cercana está a 300 metros. La bestia, ¿eh? Hay un de zombies aquí. ¿Qué rayos son por allá? Bastantes zombies hay por aquí. Vamos por donde no haya mucho, mucho zombie. Ah, se me olvidó comentártelo. Si no tienes armas, será mejor que busques alguna. La granja es un refugio de bandidos. A la bestia. ¿Cómo? ¿Se te olvidó decirme eso? Bueno, en ese momento no eran importantes. Putas pulgas. No consigo librarme de ellas. No tiene ni estructura ni perotas. Va a irse para abajo. ¿Ahora te dolió eso? Parece que empezamos bien. No seas tan dramático. Te las apañarás. Por cierto, tengo que atender a unos clientes. Avísame cuando tengas el coche. Ahí está el carro. Pero ¿y ahora? Mira machis, güey. Ahí uno. ¿Lo hace que sufra? ¿Me dio? ¿Me dio? Vale, a este lo va a atacar por la espalda. Joder, tengo un calentón encima. No, 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 no. ¡No! ¡Estás cabriendo! ¡Corre, corre! Tienen que estar esperando arriba Tengo balas A ver esta si Vale Se mataron La resta Vamos a ver Quién es Esto va a coger esos balas Vamos Vamos Muy bien. Lo que pueden salvar es más que suficiente para ganarles a todos. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. A ver. Ya lo rebuscamos a todos. A ver si lo podemos. Chuch. Este me ataca. Agarra si nos curamos y nos vamos. Tiene un hacha. No es muy fuerte. Acá otro todavía. Este no tiene armas, entonces vamos a pegar mano a mano. Venga. Eso fue todo. Vamos a manejar nuestro carro por primera vez. Vamos. Bueno, Kyle, tengo el coche. Kyle, ¿estás ahí? Kyle. Kyle. Vamos a robar el coche y luego el palanque. El coche. Para por ahora todo viene. menos me camino por aquí Vamos por acá. Por su permiso. Vale. Ahora salimos. Pontele la niña donde está Khan. ¿Buscas a Khan? Se ha ido. Parece que finalmente ellos le pidieron que se fuera. ¿Le pidieron que se fuera? ¿Cómo? ¿A punta de pistola? ¿Y quiénes son ellos? Ellos. Por fin hicieron lo que mi padre debió haber hecho hace mucho tiempo. Ahora todo está mucho más tranquilo por aquí. ¿No has respondido a mi pregunta? Por supuesto que no. Tú estás aquí por lo mismo, Kyle. La razón por la que los bandidos no nos dejan en paz. ¿Y quieres que confiemos en ti? Tiene que haber algo que pueda hacer para convencerte. No tienes que convencerme. Me da igual. Demóstrales a todos que has venido a dar. No solo a recibir. Por cierto, me llamo Esgi. Kyle Crane Esgi. ¿Puedes darme al menos alguna pista? ¿Qué es lo que necesitáis? Supongo que podría ayudarte. Pero recuerda que un día tendrás que devolverme el favor. De acuerdo. Las aguas subterráneas quedaron contaminadas hace tiempo. Imagina que consigues que volvemos a tener agua limpia. Y supongo que hay una forma de hacerlo. Así es. Pero está en territorio de bandidos. Algunos hombres se prestaron voluntarios para ir allí. Pero jamás regresaron. Así que no te lo aconsejo. A menos que sientas deseos de morir. En ese caso, sigue la tubería. Vale. Vamos hasta la estación de bombeo. Por las puras tenemos carro. No es por las puras porque nos va a llevar a... Vale. valer la vez que te iartó un síndrome Vamos a quedar aquí, la bestia. Por lo menos, por lo menos. Voy a retroceder, porque no solo son presos. Da mucho vicio, vamos a hacer así de aquí. Si entro por aquí. Ve por el lateral, sube por la escalera. Vale. Acá no se puede entrar, eh. Hola con el líder de los bandidos. ¿Quién es el líder de los bandidos aquí? Hasta arriba. A ver, este es el líder. ¿Sabes deis algo aquí fuera? Agua, agua cristalina, nada de diarrea. Y sabe como si un ángel se posara en tu lengua. Cuatro litros por cinco kilos de comida. También aceptamos oro. ¿Cinco kilos de comida por agua? ¿Vas a empezar a cobrar también por el aire? Vaya, tenemos un regateador. Mira allí abajo, tarugo. ¿Ves eso? Es Rosco. Le mandamos a los regateadores. ¿Aún quieres regatear? Te diré que... Te cambio tu vehículo por algo de agua. Que te follen, gilipollas. Tú lo has querido, muchachos. Ah, con que pelea. Voy a ir contra este wey. Tengo que salir de aquí. Me vas a dejar salir. Corre, corre, corre. Lo mal de puntería ahorita. Ah, la bestia. Por algo eres el jefe. No mueres así. No mueres así. Alguien quieres morir, ¿no? Ahora si nos vamos de aquí. No me salga a disparar, eh. No me salga a disparar, eh. Uno menos. Otro menos. Que de lejos no se hace mucho daño. Voy a tener que acercarme un poco. Para darle a que está aquí. Vale. Que tenía arma ahí a la cabra. Espero que no tengan más arma. A ver si tienen más armas. Toma esto. Toma esto. La bestia. Arriba. Al menos. No. Ustedes quisieron pelear. Así es que. No me digan nada. Aquí que hay. Un arma nueva, eh. Yo también lo llevo hasta ahora. Una experiencia, además. Llevo esto. Esto que es una llave. Me gusta. Es para arreglar nuestro carro. Guarda. Bolsa. Hay aquí muchas cosas. Ya está. Ya está. Me está lleno. ¿Qué es esto? Esta cosa es lo peor de este machete. Ahora si averiguamos por aquí. Cerrado. Voy a romper esto. No quieres pelear tú. Muy lento, eh. Eres el más duro de todos. Qué mate. Aquí está. Se quemó. No quería lanzarlo. Quería lanzarlo. Esto de acá. Pero bueno. Me salió la quemadura, eh. Se quema. Déjame que se queme. Voy a liberar el rey que está aquí. Me envía Hasil. Bueno, en verdad es Esgi. ¿Es usted uno de los tres que se perdieron? El único que queda. Soy Ali. Me arrojaron a esa... a esa bestia. Ali, este lugar debe de estar en cierto modo operativo. En caso contrario, los bandidos no tendrían nada de agua. Los bandidos tienen agua aquí. Pero en la granja no hay nada. A lo mejor podemos revir... Un machete ahora. Un machete de casa. Bueno... Vamos allá. Crucemos los dedos. Si lo hemos hecho bien, en un par de minutos volverá a haber agua en la granja. No funciona. ¿Por qué no... Esparramos el agua aquí. Mierda. Deben de haberlajado. Este equipo. Es un antiguaya. Si las tuberías revientan, estamos bien jodidos. Yo abriré la válvula. ¿Dónde están? No tengo ni puta idea. Lo único que sé es que no está aquí. Siguen conductos. Cuidate prisa. Ya seguiré probando aquí. Ya nos vamos. Con su permiso. Dale, córrele, córrele, duele. La bestia está que se fue bien por todo el lado. Es un permiso muertos. Muy bien. Este va a ser por acá. Quédense. Y sin menos. Ahí me quiero para meterme. La espina se va a acabar. La bestia. Alí. Estoy en una estación de bomberos. El conducto acaba aquí. Entonces busca la válvula principal, maldita sea. Esta puta alarma no para. Esta puta alarma no para. Vamos a buscar la válvula principal. Bueno, no hay una entrada. El bar. A ver. Abrimos aquí. Para por acá abajo. No se ve nada. Esta es la válvula principal Vale, lo cerramos Ahora sí salimos del sátano Ali, la tengo, pero el lugar ya estaba inundado ¿Qué hacemos ahora? Por poco Sí, ahora solo debería ser cuestión de tiempo ¿Todo bien? Mejor que bien Creo que acabas de salvar nuestros pellejos Vuelve a la granja Le diré a Yassir ¿Qué eres de fiar? Ya sabes, a pesar de ser un desconocido Esto Gorila Paladín Sicario A ver si nos vamos de aquí Vamos a ver si nos vamos 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 abrir aquí Una lata De combustible Dejamos aquí Ahora en el anochecer La madre es amable No puedes comprender lo que has hecho por nosotros Nuestros pozos llevan un mes contaminados Y la gente no paraba de enfermar Puede que me equivocara contigo, desconocido Entonces, ¿podría responderme ahora la pregunta sobre esa medicina? Sígueme, por favor ¿Vale? ¿Cuál es la medicina o el truco? Hasir, en Jarran nos estamos quedando sin anticina Busco cualquier cosa que pueda salvar a mis amigos Si tiene algo, lo que sea Sí, desconocido Tenemos nuestra fe y las oraciones a la madre ¿Fe? No quiero ser irrespetuoso Pero, ¿me está diciendo que las oraciones impiden que todos se transformen? Ese es precisamente tu problema La falta de fe Igual que el de los otros forasteros Nosotros creemos en la madre Ella nos protege No necesitamos antacina o como se llame Vale, vale Bueno ¿Podría hablar con esa madre? Ella es sagrada Solo habla con los llamados sin rostro Pero quizá Quizá podrías hacer que se fijaran en ti Si hace suficientes cosas por nuestra comunidad A estas alturas haré lo que sea ¿A qué tipo de cosas se refiere? ¿Qué hace falta hacer por aquí? ¿Hablas en serio? De acuerdo Yo me ocupo de esta granja Y mi amigo Vilal protegerá la gasolinera cercana al pueblo Mira a tu alrededor Y encontrarás un sinfín de cosas que hacer ¿Y cómo descubrir los secretos de los hijos de Solens? Ganándose la confianza de los sin rostro Los protectores más devotos De la madre completa En misiones de ayudar a la gente Encuentras por tu camino Defiendes zonas seguras Para aumentar tu nivel de confianza Vale A ver si me mató en doble a tu reserva Para usarlo Para asegurar un nuevo Vete de confianza Vete de confianza Vete con Vilal Elé gasolinera Vale A ver nos vamos a ir aquí ¿Dónde será su sitio? nos duerme, nos reunimos aquí, vámonos ahorita a dormir, acá creo eso, listo, unas cosas. Bueno, estimados amigos y amigos, espero les haya gustado el video, y si fue así no olviden de regalarnos un like, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y de compartir el video, se les agradece mucho por su apoyo con ustedes, será hasta el siguiente video, bye.